¡Suscríbete! 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 No te vuelvo a dejar, tú lo fuiste de mí. Hoy amanece y el sol tendrá un esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro, tú con otro color. Santa es nuevo, solo que te conocí. Felicidad, felicidad, felicidad. Gracias. Thank you. Gracias.